¿Tu abuelo andaba en esto? Mi padre me dijo que lo arreglaría. Y así fue como lo abandonó. Como todo lo demás. Eres mi hijo, pero te doy un mes para que encuentres empleo. O dile a alguno de tus amiguitos que te deje dormir en su sofá. ¿Puedo ayudarte? Solo hablaba con la chica. Sal de mi tienda ahora mismo. Me largo. Y no volveré jamás. Eso es algo que tu padre... Yo no soy él. Actúas como él. Muchacho. Es difícil para una mujer sola criar a un hijo. Solo necesito que me apoyen orando. Solo estoy buscando empleo, ¿sí? No vine a comprar nada. ¿Qué? ¿Eres un vendedor? Soy el presidente. Joshua Moore. Una gran parte de convertirse en hombre es estar presente. Puedes hacerlo, Izeia. Él hizo muchas promesas. Solo mentiras. Cuando mi hermana me dijo que necesitaba apoyo en la oración, traje apoyo en oración. Estoy en el lugar correcto. Señora Clara. Oramos para que Izeia pueda abrir sus ojos y se vea a sí mismo de la forma en que el Señor lo ve. Llegas de 15 minutos antes. Ya no quiero llegar tarde. Quiero presentarte a un pequeño grupo de hombres que significan mucho para mí. Crecemos y comemos juntos. Es una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida. Dios me ha perdonado muchas cosas. ¿Quién era yo para negarme a perdonar? ¿El bien, Jesús? Lo pongo en tus manos. ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿Qué quieres que piense la gente cuando te vean llegar? Somos seis personas, siete contando a Emmet. Es que hay que hacer un esfuerzo. No podemos irnos sin hacer nada. A trabajar. A trabajar. Si puedo ser franco, hay un hombre frente a mí. ¿Izeia? Bienvenido a la forja. Eso es bueno, señora Clara. Necesito que venga más seguido. Kisha la necesita.